La muestra colectiva Espejos, el camino incierto al país de las maravillas, es la nueva exposición de Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld. Esta muestra se trata de un proyecto de instalaciones e intervenciones específicas en la que los curadores toman el término espejo como eje de la propuesta y concepto que permite asumirse como refractor o proyector de imágenes. Los organizadores explicaron que la refracción, reflexión, interferencias y formación de imágenes, ambos procesos físicos ópticos funcionan como analogías de procesos sociales, la construcción de la identidad y la memoria. La exposición ha sido concebida para reactivar el espacio en su función simbólico-testimonial flexionando sobre su histórica conflictividad. Primero como escuela militar, luego como centro clandestino de detención y tras su recuperación a partir de 2004, transformada en un espacio para la memoria, la justicia y los derechos humanos, como reflejo invertido de su antigua función represiva. Esta acción política, el narrar, es la columna vertebral del proyecto y a la vez un catalizador para intentar verificar hasta qué punto la memoria que se construye, se ilustra e instruye, perdura en el tiempo y sus posibles implicancias en el devenir. La exposición se presenta en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en la Exesma y se puede visitar hasta el 5 de agosto.